que tal amigos cómo están bueno pues en esta ocasión les traigo esta pequeña colección de juegos para tu emulador de psp y como los prometidos deuda pues te traigo estos cinco títulos en pantalla estarás viendo el peso y el nombre de cada juego también acá abajo en la descripción te voy a dejar la configuración de todos estos juegos excepto la transforma tiene su configuración aparte esto que estás viendo en pantalla es resistencia y retribución en formato cco y el peso es de 693 megabytes y te lo vas a descargar acá abajo en la descripción en un link por mega así que si te gustan los juegos de género shooting yo creo que este te va a gustar muchísimo y sobre todo porque vamos a intentar exterminar alienígenas y bueno pues para los que me pidieron el juego de kingdom hearts acá se los traigo este juego que me parece contiene personajes de disney o es de disney bueno como estás viendo en pantalla el nombre y el peso del juego pesa 1,65 gigabytes y viene en formato iso este es de los pocos juegos que es 100% compatible con el emulador de psp eso te facilita bastante poder jugarlo en cualquier dispositivo ya sea en un giga de ram 2 gigas de ram 3 gigas de ram mientras más ram tengas muchísimo más juegos podrás correr en este emulador y ahora estás viendo en pantalla el juego de final fantasy type 0 versión en español y en formato iso no lo pude subir en formato cco una disculpa ya sé que pesa bastante pero yo sé que a los que son muy fan de estos juegos le va a encantar y aquí está el peso en pantalla y el nombre ya saben todo está acá abajo en la descripción regálale un suculento like a este vídeo si te gustaría que subiera otro vídeo como éste y ahora estás viendo el juego de call of duty este juego pesa solo 160 megabytes y viene comprimido en formato cco este juego es algo tedioso para configurarlo así que también te voy a dejar acá abajo en la descripción su configuración la verdad que te recomiendo que éste lo uses en un teléfono como requisito mínimo de gama media media alta si puedes mucho que mejor para que no te de lata al configurarlo y puedes disfrutar de este excelente título de disparos y guerra y por último tenemos el juego de transformers este juego pesa 146 gigabytes y viene en formato iso este juego también es un algo tedioso para configurarlo así que te recomiendo de preferencia que tengas muchísima memoria ram de dos gigas en adelante para que puedas correr sin ningún problema si te gustan los transformers y sus películas yo sé que este juego te va a encantar muchísimo así que espero que les haya gustado muchísimo este vídeo amigos que le regalan un like de ser así se suscriban si es la primera vez que en uno de mis vídeos y pásenla muy bien nos vemos en la próxima chicos cuídense adiós